Se volvieron a ver las caras. En el banquillo de acusados se encontraron los integrantes de una presunta red de extorsionadores, liderada por la abogada Helen Ayscorve, quienes tomaron el nombre de la Contraloría General de la República para pedir dinero y favores a autoridades. Mientras que en el papel de testigo estuvo el alcalde de Vítor, Cristian Cuadros Treviño, quien puso en evidencia la red de corrupción. La reciente audiencia del proceso que se sigue en contra de Helena Ayscorve, Dayana Díaz, Cati de la Torre, Marco Zúñiga y Hélder Llerena duró más de seis horas. Durante la sesión dieron su testimonio el alcalde de Vítor y su secretaria, Birma Condori Huamán. Y me dijo, oye, ¿qué ha pasado? ¿Quién está asesorando? ¿Está mal el enfermo asesorando? ¿El muchacho está de cabeza? ¿Estás mal? Mira lo que tengo. Mira, yo me he ido de la boca porque alguien le quiere corregir el crimen. Yo me he ido por una orden de presa para decirte. Porque te han resultado tan mal, te han rastreado, han hecho el contraste, han hecho cruces de información. Y estás mal. No sé quién te está asesorando, esa gente debe ser bruta la que te asesora. El 2012, haciéndose pasar por una funcionaria de la Contraloría, la abogada Helena Iscorbe pidió una coima de 45 mil dólares al alcalde de Vítor para que el órgano de control no interviniera en su municipalidad. Presentó documentos falsos e incluso dijo que el entonces vicecontralor general de la República, Oswaldo Yupanqui, tenía conocimiento de la operación, según el testimonio de Cuadros Treviño. Me dijo, bueno, ¿saben qué? Acá Cristian es una persona que tiene la construcción y acá lo vamos a hacer. Acá lo que tienen que sacar es la billetera. Y luego las donas del jefe. Entonces acá tiene 45 mil dólares. Y yo creo que es... No, 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 no. No, 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 no. Lo que tengan conocimiento yo voy a llamar. Agarramos un celular y llamó. Y dijo, una persona que está aquí con el alcalde. Le pasa el teléfono. Y me dice que ya me hace la labor. No, 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 no. Supuestamente, o no sé, no sé, la niña de pan, que se contraló. Sí, no, 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 no. O la alcalde, ¿cómo estás? Todo eso ocurrió por la doctora. Todo eso de la intervención. O no, ya también dijo la doctora. Y me dice, ¿verdad no? Por el teléfono y me dice. La fiscalía solicitó 30 años de prisión para los cinco procesados, a quienes se les investiga por extorsión, colusión, falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir. Durante la audiencia, la defensa trató de demostrar que el alcalde de Vítor supo en todo momento que era víctima de un engaño, por lo que nunca se sintió amenazado y no hubo extorsión. La declaración de un funcionario de Contraloría, que era el encargado de hacer el plan anual de operaciones en Vítor para las intervenciones del control, quien declaró que el primer día en que se le llamaba al alcalde, supuestamente para contactarlo con la señora Discorbe, este funcionario ya le informó en julio al alcalde de Vítor de que no había ningún operativo y por tanto no tenía que sentirse engañado. El alcalde para que sea extorsión tiene que sentirse amenazado de alguna forma para dar una cantidad de dinero y el alcalde no sabía el primer día de la primera llamada según este testigo primordial que presta declaración en declararía y por lo cual él ha sido inclusive despedido de la fiscalía por no haber comunicado de este hecho oportunamente de que el alcalde sabía el primer día que no era extorsionado. En audiencias previas del juicio, el ex rector de la Universidad Nacional de San Agustín, Valdemar Medina Hoyos y el ex alcalde de Yanaguara, Milton Vera Gamero, indicaron que a Discorbe y sus cómplices le solicitaron dinero y favores. El ex alcalde de Yanaguara está hablando de hechos de 2010 y ha dicho que ha hecho una denuncia por acta en la fiscalía cuyo número no recuerda y cuyo estado no sabe. O sea que es falso, no ha hecho una denuncia por acta en la fiscalía. La defensa de Helena Iscorbe señaló que estos testimonios no aportan nada al juicio. Con referencia a lo dicho esta tarde por el alcalde de Vítor, Alfredo Arana indicó que el testigo se contradijo varias veces y que incluso mintió. ¿Y qué es lo que está pasando en el juicio? Todos los que vienen a declarar, vienen a declarar, pero no aportan nada para generar certeza. Y las condenas requieren de certeza. Yo no soy el responsable de los actos de estas personas o del circo, como el hecho que hayan tratado de armar. Y no es un circo, no solamente que lo han hecho en Vítor. El Ministerio Público tiene, y a raíz de muchas audiencias que ha habido, tanto en el Ministerio Público, las naciones, el mismo Poder Judicial, han ido a exalcaldes a declarar. O sea, no es la primera vez que ha pasado esto, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una red que ya estaban acostumbrados a trabajar de esta manera. Un rosario y libro de oraciones acompañaron a la acusada Helena Iscorbe durante la audiencia. Para Cristian Cuadro, todo ello forma parte de un montaje. Bueno, yo creo que es una parte más de una fantasía, o parte de lo que le tomen como distracción o como juego. Si ustedes han podido notar, la acusada nunca ha mostrado un arrepentimiento. A lo contrario, en la forma como está, en la forma de su comportamiento, pues ya no tiene muestra de arrepentimiento. Y la Biblia, no sé si la Biblia tendrá contenido de la Biblia por dentro, porque de repente es también falsificado, porque se han falsificado documentos de la Contraloría. También de repente es una Biblia falsa, o de repente es un cuaderno ateo. Entonces, yo creo que es totalmente falso, hoy en día. La siguiente audiencia oral de este megaproceso se realizará el próximo martes 13. Helena Iscorbe y Dayana Díaz regresaron al penal de Mujeres de Socavalla, donde se encuentran cumpliendo prisión preventiva.